Hola amigos, ¿cómo están? Pues este es, como ya saben, el vlog de los dos Vlog de los dos Esta vez tengo a unos invitados muy especiales Que quiero mucho, unos amigos Déjenme, le pongo pausa porque aquí hay un espejo y se ve el imbécil que va a salir Entonces les decía que son dos amigos que quiero mucho Y aquí están y ellos son Lapisito y Lapisito La caja de regalo ¿Cómo está todo YouTube? ¿Cómo está el señor Snoopy? Señor o señora, ya no sé cómo te estoy llamando Muy bien, oye Te estaba presentando y ahí donde está el espejo, amigo, ahí estaba Todo bien Todo bien Mira, apárate así como si me fueras a presentar Amigos Lo que pasa es que siempre con la oficina es una bronca No, vamos a esperar a que la oficina tome su tiempo Como pueden ver, la oficina es una estrella internacional ¿Qué? Hay que esperar Este es su primer vlog de Snoopy con tus Oye, es mi primer vlog con rastas Modelos, modelo de danza tilt Lore Alaaaaaaja Y yo creo que es Claro, que mas, 3 bailes por mi Oye, que hablas las voy a hacer que ya va a hacer el último eh ¿Porque? Oye ya tiene que mipap Mira que me lo corta Te imagino que sos de compras Me va con un puente, loco Te estoy cayendo dibujando Pero bueno, amigos estoy muy contento de queUse estén aquí conmigo, en el vlog de los dos Yo sé que estás contento. Nosotros no, pero la gente tiene que hacer. El día de hoy vamos a hacer un reto que se va a llamar... Whisper Challenge. Espera, ¿es el de los audífonos? Sí. Whisper Challenge. Oye, ¿qué significa Whisper Challenge? No sé. Oye, ya salí el celular, ¿qué tal? El día va a estar así, nos ponemos unos audífonos y vamos a tener que adivinar unas frases. ¿Vamos a escribir o vamos a inventarlas? No, vamos a inventarlas, por ejemplo, si la piscina tiene los audífonos y yo nos inventamos. La piscina es un niño bien peo. Tienes que adivinar, pero o sea es como... Mímica, mímica, pura boca. Entonces, si no la adivinas, tenemos un dado digital que va a marcar cuántos golpes te vamos a dar. Con el... O sea, si yo no la adivino, ustedes me peguen a mí, ¿ok? Casi no duele, casi nos duele. Te lo damos un poquito. Chiqui, 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 chiqui. ¡Estamos más que listos! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. La piscina y yo voy a presentar las frases Vamos a decir Pareces vieja con esas greñas ¿Vale? Ya esta ¿Quién empieza? Pareces Me estaba alineando Pareces 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 No Parabrisas Pa De Pareces Pareces No Ya perdí Ya perdí No pues déjeme ¿Cómo era? Pareces Bueno, ya tengo una palabra Pareces Vieja Vieja Con? Con? Trenzas Hambre Nárgas Peludas Esas Esas Popó Es chistoso Ya perdí Aquí lo tenemos, vamos a ver cuánto sale Cada quien Salió Cinco Oye O sea, va a ser diez Aquí hay otra cosa, hay que elegir el lado donde quieran pegar En el pecho Dale Uno, dos 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 Tres Y ya Dale otro Cuatro El último Cinco Vámonos Mira, contigo no trabaja No lo ves ya, yo sí lo veo ya, entonces lo voy a dar suavecito Una Dos Tres Cuatro Tengo lo mejor, rojo ¿Está bien? El Snoopy tiene pelo de escoba Tiene 3 Vamos a ir la larga Tiene, te enojas cuando juegas fútbol Cuando no metes huele ¿Snoopy? ¿Snoopy? ¿Tienes? ¿Snoopy tiene? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Pelos? ¿De? ¿Escoba? ¿Y? ¿De? ¿Te? ¿Enojas? ¿Si? ¿Si? ¿No? ¿Si metes? ¿Meto? ¿Si no metes? ¿Gol? ¿No? ¿Y? 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 ¿Cómo? ¿Y? 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 ¿Qué? ¿Te? ¿Te? ¿Gusta? ¿Gaby? ¿Pero? ¿Pero? ¿Te? ¿Pero me da risa la cara del zumbi? ¿Pero? ¿Te? ¿Te? ¿O? ¿Pero? Y Y Y Y Y Y Y Y Le estoy viendo hasta la campanilla Y 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